En la semana mayor muchas personas optan por buscar destinos para viajar y así poder disfrutar de estos días de reflexión o simplemente para vacacionar. Por tal razón las empresas intermunicipales tienen habilitados varios destinos a pesar de lo complicado que se han convertido algunos trayectos para viajeros y conductores debido al estado de las vías. Yo creo que sí han mermado, han mermado por la cuestión de que yo creo que como está la situación y también pasamos por un tiempo de que no se podía trabajar y toda cuestión, entonces eso también repercute mucho el flujo de pasajeros en pésimas condiciones, nunca se había visto el estado de carretera que tenemos ahora a los años anteriores. Además de lo anterior, tanto como para los conductores de las empresas de transporte como para los pasajeros, la presencia de habitantes de calle a las afueras del terminal del distrito se ha convertido en una problemática que afecta directamente a quienes hacen uso de esas empresas de transporte. La problemática que tenemos aquí es de haber mucho indigente, entonces ya el pasajero no se actiene de venir aquí a este sector por eso, por miedo de que los atraque, que los roben, muchos le quitan la maleta a la brava y se van por detrás de Copetran y se la llevan. Para Barranca Bermeja sigue siendo una necesidad el contar con un terminal de transporte adecuado para los habitantes de esta ciudad y del Magdalena Medio. Mientras tanto, los barranqueños esperan que cuando esto suceda, por lo menos este espacio pueda ser despejado de habitantes de calle para así sentirse más seguros. Al mismo tiempo, por estos días de Semana Santa, cada vez son más los usuarios que a este sector llegan para realizar sus viajes.